¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo estoy aquí con un nuevo videito para el canal. Un nuevo video donde vamos a ver ahora otra tienda, cómo comprar en otras tiendas y espero poder hacer, y que me alcance el dinero también para poder hacer más videos de tiendas y de las experiencias que es comprar en línea. Ahora que está esto mucho de moda con la pandemia, pues bueno, siempre hay que, es bueno saber cómo le va a la gente y que la gente también tenga un poquito de información antes de comprar en estas tiendas, pues para comprar con un poquito más de seguridad, con un poquito más de confianza y que ya más o menos sepamos sin arriesgarnos a que pues igual la compra sea todo un fraude, ¿no? Así que esta vez nos toca ver la tienda de Suburbia. Yo la verdad, honestamente, no soy un fan de esta tienda porque pues regularmente no hay la ropa que a mí me gusta, entonces no soy tan seguidor de esta tienda. Me gusta la mala parte de las fragancias y ya, ¿no? Y que tienen meses sin intereses ahí en esas fragancias. Ahí sí tienen en perfumería, pero pues en lo demás realmente no. Pero la vi en línea y vi que tenían muchos productos como videojuegos, que tenían electrodomésticos, que tenían muchas cosas más que no simplemente ropa. Por lo tanto, me llamó bastante la atención. Después me caí en el 20, me cayó el 20 de que, pues bueno, Liverpool los adquirió, Liverpool es la dueña de esta marca. Tenía que meterle dinero, tenía que emparejar muchas cuestiones como la venta en línea, como tiendas en línea, que pues es algo que Liverpool sí tiene y que después ya estoy programando otro video para Liverpool. Así que, bueno, realmente esta tienda es bastante básica. Voy a tratar de ir poniendo algún videíto de este lado o algo así, pues para que tú más o menos vayas viendo cómo es el proceso de compra. Realmente es muy sencillo. Es muy, muy, muy básico. Me gustó mucho que tienen muchas cosas con descuento. Y a diferencia de Liverpool, que yo pensé que todo iba a ser igual, Liverpool cuando te pone un descuento, te pone, por ejemplo, 30% de descuento. Pero si lo quieres pagar a meses sin intereses, ya no es del 30, ya es del 20, el 25, ya te lo baja el descuento, ya no es el mismo descuento. Entonces esa parte de Liverpool a mí no me encanta. Como que desánima un poquito, ¿no? Porque pues evidentemente te llama mucho la atención el precio y que ya a la hora de la compra te lo cambian porque lo quieres a meses, no está tan padre. Pero bueno, a final de cuentas, esas son sus reglas, son sus normas y está bien. Yo pensé que iba a ser lo mismo con Suburbia y resulta que no. Resulta que Suburbia tiene un descuento y si lo quieres a meses, es el mismo descuento. Y si no lo quieres a meses, también es el mismo descuento. Si pagas con tarjetas Suburbia, es el mismo descuento. Si pagas con tarjetas externas de bancarias, también es el mismo. Entonces, pues bueno, esa parte me gustó bastante. Te repito, es muy, muy sencillo hacer una compra en Suburbia. Simplemente vas, buscas tu producto. En mi caso fue un videojuego de Xbox. Ustedes ya saben que tengo Xbox. He hecho algunos videos de los controles, etcétera, cosas así. Entonces, bueno, evidentemente yo me compré un jueguito. Estos nuevos que están saliendo del Black Ops, Cold War y todo ese tipo de cosas. Lo vi con un descuento y dije, bueno, de aquí soy. Este es mi momento. Aquí voy a triunfar. Vamos a comprarlo. Lo decidí. Decidí meterme ahí, checar el producto. Vi que si era el que yo quería. Perfecto. Tenía el descuento. Me gustó el descuento. Y decidí pagarla 12 meses sin intereses. Aquí lo único que tenemos que hacer, hay dos formas de comprarlo. Bueno, ya sea que crees una cuenta que te registres en el sitio de Suburbia o que lo sigas haciendo como un invitado, como si, sin una cuenta, sin nada. Simplemente lo único que tienes que hacer es meter tus datos, meter los datos de contacto, es decir, tu nombre completo, un número telefónico, etcétera. Vas a poner también ahí el lugar donde quieres que se te entregue el domicilio y básicamente eso es todo lo que tendrías que hacer. Paso siguiente lo vas a tener que hacer. Lo que vas a tener que hacer es meter los datos de la tarjeta con los que vas a pagar. En dado caso de que tú seas el titular de la tarjeta con la que estás pagando, pues ahí te da la opción también de que puedas poner la misma dirección de la entrega del domicilio, de la entrega del producto, perdón, o si no es tu tarjeta, si es la de un amigo, algún conocido, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu novio, lo que sea, pues evidentemente tendrás que poner la dirección del titular de la tarjeta donde llegan los estados de cuenta de esa tarjeta. Esto te lo comento pues para que no haya algún error en caso de que, pues de que tengas ahí tú esa situación, ¿no? ¿Puedes comprar si eres menor de edad? Sí, sí puedes comprar si eres menor de edad. Ahora no, yo nunca te voy a dar ese consejo de que lo hagas, sí, siempre te voy a recomendar que lo hagas con tu papá, con tu mamá, con alguien que esté supervisando esta compra y que sea con el consentimiento de ellos, evidentemente pues para que no haya ningún problema y no se metan ni en problemas la gente que lo vaya a comprar ni metas en problemas a la tienda que son innecesarios y que, bueno, pues eso no debería estar, no debería estar pasando. Te lo digo porque me han preguntado si pueden comprar los menores de edad, pues sí, obviamente sí, pero siempre hay una supervisión de un adulto en específico y ojalá, deseado, que fuera el dueño de la tarjeta el que esté autorizando ese tipo de compras, ¿no? Para que no haya ahí malos usos de las tarjetas. Entonces, bueno, sí se puede, ¿no? Esa es la conclusión de que sí se puede. Y, bueno, pues evidentemente ellos te van a dar, ya que tú lo compraste, ya que tú decidiste, al final te van a decir cuántos meses quieres o a qué plazos quieres que se haga, un solo pago, 13 pagos, 12 pagos, en fin, las mensualidades que tú quieras elegir. Y, pues bueno, ahí te van a decir una fecha probable de entrega, un rango, por ejemplo, el mío me decía del 20 de diciembre al 4 de enero, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que del 20 de diciembre al 4 de enero más o menos en esas fechas te va a llegar. Pero, por fortuna, la verdad es que son muy rápidos, igual que la parte de Liverpool. Aunque te dan una fecha, simplemente intentan entregar mucho antes. A mí me llegó el día de hoy un producto, hoy estamos a 21, pero me lo habían intentado entregar el día 19 de diciembre. Entonces, fue incluso un día antes. Pero, ojo, la compra yo la realicé, creo que por ahí del 17 de diciembre, más o menos, y en dos días ya me estaban entregando. Entonces, eso estuvo bastante bueno. La verdad fue bastante, bastante bueno. Muy rápido. Dos días que te entreguen, créeme que es una parte bastante importante. También se te entrega los días sábados. Ojo ahí, sí te pueden llegar a entregar un día sábado. Entonces, también eso es otro punto bueno porque muchas empresas no te entregan en fines de semana. Y, bueno, pues ya una vez que te llega tu producto, pues lo recibes y todo. Y, pues, evidentemente, a ver, yo ya lo recibí, no te voy a dejar ahí en asco, viendo si me llegó o no me llegó. Mira, aquí lo tengo, completamente sellado. Aquí está. Nada, nada abierto, nada, nada. Así que, pues vamos a hacer lo de siempre. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal viene, si viene bien sellado, capaz que viene roto, me dan algo que no compré. Pues vamos a ver, tú te vas a enterar conmigo, si me dan algo que no compré, algo equivocado. Pues bueno, aquí te vas a enterar conmigo y vamos a ver cómo hacemos la devolución después y hacemos un video de eso. Aquí viene, bueno, ya está vacío, ya está vacío. Aquí viene nuestra factura, bueno, nuestra, sí, como nuestro recibo de compra. Aquí dice, miren, aquí está lo que compré, el Call of Duty. Aquí está. Y viene otro sobrecito, como papel K. Este, vamos a igual a cortarlo. Aquí está, miren, este es el sobre. Y aquí adentro viene nuestro videojuego. Y, pues, sí, aquí está. Este es el juego que compré. Pues yo sí te puedo recomendar que compres en Suburbia. Te repito, no es una tienda a la que yo frecuentaba. Pero, ahora con la tienda en línea, pues sí se vuelve una opción bastante buena. Como para poder hacer compras. Y también tiene muy buenos precios. Entonces, el tiempo de envío también es bastante bueno. Es muy confiable, es muy seguro. Tienes muchas formas de hacer los pagos también. Te dan muchas opciones ahí. Y, entonces, a la hora de hacer el pago, también tú puedes elegir lo que más te convenga. Como más te convenga. Entonces, pues bueno. Si tú compras en Suburbia, básicamente estás comprando en Liverpool. Entonces, pues evidentemente Liverpool tiene un renombre que no se va a poder... Que no lo va a poner en riesgo por quedar mal en una venta. Por lo tanto, tienes esa garantía de Liverpool. Tienes la garantía de que te vayan a llegar las cosas tal cual las pediste. Originales como debe de ser. Así que, ya lo viste. Es muy probable que el siguiente año, uno de estos o algo parecido, un control quizá, una Alexa, un algo, te lo puedas ganar. Viendo contenido de este canal, viendo los videos del canal, el siguiente año se vienen sorpresas, se vienen regalos. Pero, pero para eso, dependemos de ti, dependo de ti y de todas las personas que han colaborado con este canal, suscribiéndose al canal. Suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, sígueme en Twitter, sígueme también en Instagram. Porque en todas mis redes sociales vamos a estar haciendo algunas sorpresillas, algunos concursos, sorteos, premios, ganadores, muchas cosas. Depende mucho de ustedes que los videos tengan el apoyo y que los videos tengan los views necesarios. Y pues quizá empezamos a dar algunos regalitos. Así que bueno, pues esto depende de ti. Espero que el video te haya gustado mucho. Reviéntame aquí el like, déjame tu super like, déjame tus comentarios de lo que tú piensas. ¿Cómo te ha ido en esta tienda? Si tú ya has comprado en Suburbia, si no has comprado, si ya tienes una buena o mala experiencia. Déjamelo aquí en los comentarios para que todos sepamos cómo funciona y qué nos ha pasado. A mí me fue bien, quizá a ti no te fue tan bien. Y también es justo que lo sepamos. Así que espero tus comentarios. Espero que te haya gustado el video. Sígueme por favor en todas mis redes. Y espero que nos veamos en un nuevo video. Cuídate mucho. Bye.